Google se pone ruedas. El gigante informático entra en el mundo del motor y presenta su prototipo de coche del futuro. Un proyecto en el que lleva cuatro años trabajando. El resultado es un vehículo que se conduce solo y ni siquiera tiene volante. Hasta ahora el único coche fantástico que se conducía a sí mismo, sin necesidad de que lo pilotara un ser humano, se llamaba Kit y era pura ficción. Hoy, con un aspecto bastante menos deportivo, pero 100% real, Google ha presentado este prototipo de coche autónomo, sin volante ni pedales, con capacidad para dos personas, eléctrico y que puede circular como máximo a 40 kilómetros por hora. Basta darle un botón para que el vehículo se dirija al lugar indicado en una aplicación del móvil, algo que por ejemplo permite a las personas ciegas conducir, o mejor dicho, dejarse conducir. Han sido cuatro años de trabajo por parte del gigante de la informática. Google quiere construir otros 200 ejemplares más para que vayan probando su seguridad y su eficacia por las calles y autopistas de Estados Unidos. Por precaución, van equipados con un doble sistema de dirección y frenado, y su frontal lleva una capa de más de medio metro de espuma. Estados como California o Florida ya han cambiado sus leyes para permitir la circulación de este tipo de vehículos, aunque exigen que siempre vaya en su interior una persona por lo que pueda pasar.